En el sur del mundo Existe un lugar que lo tiene todo Un lugar lleno de mitos y leyendas ancestrales Transmitidos de generación en generación a lo largo de los siglos Un lugar de naturaleza prístina Y de aromas y sabores originarios Bienvenidos a la Araucanía Andina El Tesoro de Wencher Un lugar de naturaleza prístina 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 Un lugar de naturaleza prístina